A las 4 de la tarde de este viernes 4 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de homenaje de los 60 años a la Escuela Normal de Piedecuesta, cuyo destino lo rige un sanjileño. El directivo Elías Ediel dijo que durante la ceremonia se cumplió la condecoración por parte del Senado de la República a cargo del senador Mauricio Aguilar, reconocimiento a docentes de la institución por más de 30 años al servicio de la escuela, también a tres docentes que recibieron el premio Compartir. Además se hizo reconocimiento por parte de la Asamblea Departamental, la Alcaldía y el Consejo Municipal de Piedecuesta. Ya cumplí seis años de estar al frente de la rectoría de esta institución. Yo quisiera contar que esta Escuela Normal es precisamente la razón de ser, es una institución formadora de maestros. Hemos 60 años formando maestros, nosotros formamos los maestros para el país, de los cuales esta Escuela Normal ha sido muy reconocida a nivel nacional dentro de las 138 escuelas normales que hay en el país. Nosotros hemos recibido un amplio reconocimiento precisamente por las pruebas AVERPRO que se han presentado, que deben presentar los estudiantes del programa de formación complementaria. Y bueno, a nivel IFES también, los estudiantes llevamos tres años en nivel superior de esta 32 institución y por eso se les hace este pleno reconocimiento. El rector comentó que la Normal de Piedecuesta cuenta con una población de 91 docentes, 14 administrativos y 2.638 jóvenes, de los cuales 169 se forman como docentes o pedagogos y que hacen parte de las instituciones normales que hay en el país. 138. Hay tres docentes de Mogotes, bueno, de todas maneras de la provincia hay varios docentes que prestan el servicio ahí en esa institución. El rector envió este mensaje a la población sangrileña y guarentina con motivo de la exaltación a la labor educativa de 60 años. Quiero compartir con mis queridos paisanos este gran homenaje que se le hace a la Escuela Normal en el marco de los 60 años de la boda del diamante. De verdad que ha sido un trabajo con mucha responsabilidad que he venido desempeñando al frente de la institución. Como ya lo decía, no solamente con el reconocimiento del departamento de Santander, del señor gobernador, sino de la misma alcaldía municipal y del gobierno nacional. El Ministerio de Educación Nacional tiene muy en cuenta esta institución educativa por la razón en que somos los formadores maestros para el país. La semana entrante los rectores de las normales del país fueron convocados para una reunión donde se estudiará la responsabilidad de los rectores en sus centros educativos, anotó el rector de la normal de Piedecuesta, Elías Cedial Uribe.